Te felicito por lo que andas, ya está muy bien, porque para mí es 5W y está llegando en las condiciones... Gracias Mario. Es formidable, es formidable. Te voy a mostrar la estación. Te voy a mostrar la estación para que veas. Mirá, ahí tenés la antena de pescar de 4 metros, bueno 3,90, el dipolo cortado a 0 ROE porque está bien ajustadito. Y mis perros que están acá acompañándome. Gracias por la sintonía.